Esta es la aplicación de Fórmula E. Por el momento nada más tenemos generales. Al entrar vemos las propiedades de los exponentes. Si le dan clic en el apoyar al arqueador simplemente salta un anuncio. Aquí están nuestras propiedades de los exponentes. También podemos ver nuestro PDF de esta manera con todas nuestras propiedades. Cada propiedad tiene sus ejemplos. También podemos descargar o imprimir el PDF. Le damos clic aquí. Le damos descargar o imprimir. Al momento de darle a imprimir nos manda a la respectiva ubicación para imprimir. Descargar nos lo empieza a descargar. Le damos clic y dice que ya se descargó. Y lo podemos abrir en nuestro lector de PDF favorito. También tenemos un video explicativo con cada una de las propiedades. Este video lo puedes ver a diferentes velocidades. Depende que tan lento consideres que hable o que tan rápido consideres que hable. También tenemos al final notas. Podemos ocultarlo para así poder ver el video de una mejor manera. En propiedades de los logaritmos también tenemos un video específico para cada uno de ellos. Logaritmo base 10. Y todos los logaritmos también con su PDF para verlo o para descargarlo. También tenemos nuestras notas de cómo se hacen los logaritmos. Identidades hiperbólicas con su PDF. Todas tienen su PDF para que los puedas descargar. Identidades trigonométricas. Funciones trigonométricas viene con su respectivo triángulo rectángulo. Y también un video explicando cómo calcularlo. Podemos mostrarlas y ocultarlas también. En cálculo diferencial tenemos límites con las propiedades de los límites. En derivación básica tenemos dos opciones. Podemos verlo de u entre dx. De esta manera. Si tú te acostumbras más con esta notación. O si te acostumbras más con u'. Y u' tiene un video específico también de cada una de sus derivadas. Y aquí también podemos descargar el PDF de cada uno de estos formatos. Podemos descargar el PDF de u entre dx. Vamos a verlo. Ahí está. De u entre dx. Y también podemos descargar el PDF de u'. Aquí está. Y así con cada una de estas. Y se van a ir actualizando constantemente. Si los anuncios te molestan. Puedes descargar Formula E Pro. Y si también te interesa la física. O llevas fundamentos de física. Descarga la aplicación de calculadora física. Así que espero descargues esta aplicación. Y recuerda. Rompela y síguela rompiendo. Adiós.